Hey que pasa fans de Foo Fighters, bueno el día de hoy les traigo esta noticia del día de ayer 28 de abril Que no pudimos cubrir el mismo día de ayer Esta noticia es una vez más de nuestro vocalista Dave Grohl Dave la pata del mamator Grohl Todos estamos en cuarentena y muchas personas tristemente están infectadas del COVID-19 Esto en muchos casos, más en Estados Unidos Esto que tiene que ver con Dave Grohl, más aparte de que él sea de Estados Unidos Dave dio una sorpresa a un enfermero fan de los Foo Esto con ayuda de Jimmy Kimmel Mientras este mismo charlaba en su programa con este enfermero Rayleigh Del hospital Jacob Medical Center, que está en Nueva York Donde es el epicentro por así decirlo del COVID-19 en Estados Unidos Teniendo que luchar contra el coronavirus fuertemente Algo que ya lo había hecho, no solo como enfermero Sino que contra la enfermedad en sí Ya que este se contagió del virus, pero ya ha superado la enfermedad Pero igual por ende ha contagiado a su familia Dave como manera de agradecimiento le donó 10 mil dólares para él y su familia Más aparte de un agradecimiento especial por su gran labor Todo esto acompañado de una interpretación acústica de la canción Everlong Por medio de una videoconferencia únicamente para él Esto fue algo muy emocionante para Rayleigh Diciendo, esto es un sueño para mí que estoy teniendo por culpa del coronavirus Dave después de interpretar esta canción para terminar todo esto Dave volvió a agradecer la labor de este joven Muchas gracias por todo lo que haces por esta gente Enfatizando el trabajo de este joven Lo cual es algo indispensable para la humanidad Y bueno, el video de esta noticia se los dejo en la descripción Este video está en inglés Pero si lo quieres ver más que nada por la interpretación musical Puedes ir al minuto 3.44 Donde ahí verás como inicia a tocar Dave la canción Everlong Y bueno fans de Foo Fighters Esta ha sido la noticia del día de hoy Espero les haya entretenido Les haya gustado Y les guste saber todo esto Que hizo nuestro capitán del barco De los Foo Day Brawl Apóyame compartiendo el canal Y con tus amigos obviamente Si les gusta la banda Y el contenido de noticias resumidas y certeras Obvio igual deja tu poderosísimo like Y una suscripción al canal Y hagamos que esta comunidad crezca por favor Y bueno amigos Un saludo para todos los países latinos Como pueden ser México, Panamá, Argentina, República Dominicana Ecuador, Guatemala, Venezuela, Brasil, Colombia Entre muchos otros más No olvides seguirnos en nuestro Instagram Y en nuestra página de Facebook Estas están apareciendo aquí en la pantalla Y en la descripción Nos vemos pronto fans de Foo Fighters Bye